... Ha sido todo tan rápido... ...que Kirill y yo todavía nos estamos haciendo a este nuevo ritmo... ...a estas nuevas metas, expectativas... ...nuevas estructuras de funcionamiento... ...pero con muchas ganas, con mucha motivación... ...de que todo lo que has aprendido como deportista... ...pueda servir para que otros tengan el camino un poquito más fácil... ...surge un poco de cómo fue nuestra vuelta... ...y cómo nos sentimos en esa vuelta... ...cuando vinimos de Moscú así rápido... ...ya sabes cómo fue, un poco apoteósico... ...nosotros queríamos encontrar la estructura de entrenamiento aquí... ...para nosotros, y vimos que no existía, no hay entrenadores de danza... ...no había unos horarios organizados para esta disciplina... ...toda la parte de fuera de hielo también la empezamos a buscar... ...fue obvio para nosotros el decir... ...vamos a intentar generar esa escuela... ...y crear ese espacio para que la danza sobre hielo española... ...se pueda desarrollar de una forma profesional como conocemos... ...nuestro primer hándicap, por así decirlo... ...es que esta disciplina no ha tenido un club... ...sólo dedicado a la danza sobre hielo... ...y muchos de los patinadores no la conocen... ...no saben qué puede hacer esta disciplina por ellos... ...entonces primero lo tienen que probar... ...y tienen que ver si les gusta, si no... ...si quieren hacer la transición hacia esta disciplina... ...encontrar pareja... ...porque también hay la opción de practicarlo solo... ...está el solo dance, no es internacional... ...pero también está ahí... ...y por eso empezamos por lo más básico... ...que es decir, ven, prueba y luego ya decides... ...que así es como empezamos nosotros... ...ahora mismo tenemos dos parejas... ...una en senior y otra en junior... ...la pareja senior está formada por Sofía Bal y Asaf Casimov... ...que ella es española y él viene de Alemania... ...ella ya ha sido campeona de España en junior... ...y tiene un recorrido bastante importante... ...en la danza sobre hielo... ...y él viene de también representar a su país... ...a un muy buen nivel internacional... ...y en junior tenemos a los hermanos Peña... ...elena y Antonio... ...que han empezado a patinar juntos hace relativamente poco... ...ojalá mejor que otras han abortado... ...a quien sea... ...con sus nombres y apellidos propios... ...y que su recorrido sea mucho mejor... ...eso sería el sueño... ...el sueño, no otro Sara y Kirill sino... ...quien sea... ...Maricarmen Fernández... ...que sea la leche... ...porque parece que en el invierno son todos Fernández... ...yo creo que es pues como la puedes ver fuera... ...creo que siempre intenta empatizar... ...con lo que la estás diciendo... ...sobre todo es calmada... ...que a mí eso me gusta... ...porque creo que nosotros como deportistas... ...bueno al menos en mi caso y en el caso de Asaf... ...ya nos exigimos mucho... ...y somos como... ...lo queremos todo ya... ...muy impacientes y... ...y estamos todo el rato como... ...ay pero yo quiero que esto funcione ya... ...no sé qué, no sé qué... ...de verdad que entrenar con ellos es... ...como estar en familia... ...o sea... ...la confianza que puedes llegar a tener con ellos... ...como entrenadores... ...tratarles de tú a tú... ...sin... ...sin sentirte incómodo ni nada... ...la facilidad con la que te explican todo... ...de verdad es... ...muy gratificante... ...dormir... ...no... ...es que... ...las despertamos muy pronto... ...pues... ...yo le pido... ...yo le pido oportunidad... ...la oportunidad de... ...de poder seguir creciendo... ...que... ...que nos dejen... ...por favor... ...2023... ...dejanos... ...seguir avanzando... ...seguir construyendo esto... ...y... ...y poder seguir... ...aportando... ...y ayudando... ...a todos los deportistas.